Un decreto que está causando literalmente hablando pánico, no solo en el sector empresarial, sino incluso en el propio gobierno. Y ni qué decir de Danilo Medina, pero esto por algo que dijo recientemente el doctor Julio Jacín tan contundente y revelador que amerita perfectamente que se hable de esto, pero en otro comentario largo y tendido. Señores, así como supuestamente está firmado, perdón, firmado el decreto del general Onofre para pasar a ser el director o el jefe de las Fuerzas Armadas, también estaría firmado el decreto que hace procuradora a Jenny Berenice. Yo no sé si esto es una broma del presidente, que de repente se regodea al ver cómo esto produce cierto miedo y preocupación en distintos sectores. Sí, porque perfectamente podría hacer eso. Bueno, el presidente quiere hacerse sentir, él quiere recordar a empresarios y políticos quién es que manda, quién es que quita y pone en este país. Pero sin lugar a dudas que si coloca a Jenny Berenice, como se dice que ya está el decreto firmado, si coloca a Jenny Berenice. Este será el nombramiento más polémico. Olvídese de medio ambiente, en donde hay muchos intereses. Se dice que se va a nombrar una persona de bajo perfil. Olvídense de aduanas, por ejemplo, en donde se dice que Yayo le entrega el cargo al presidente. Olvídese Olvídese, olvídese eso, no. Olvídese de la agricultura, del Invercruz, de industria y comercio, o incluso hasta de la cancillería, si finalmente colocan a José Ignacio Paliza. Nombrar a Jenny Berenice procuradora sería el movimiento que más atención concitaría en la República Dominicana. A mí me han dicho que ese decreto ya está. Pero es algo tan contundente, es algo tan fulminante, algo tan comprometedor que yo dudo, oigan bien, yo dudo que el presidente haga eso. Porque hay que decirlo, hay preocupación en el sector empresarial con ese tema de Jenny Berenice. ¿Un poderoso empresario quiso hablar con quien trajo a Jenny Berenice a la capital? Me refiero a Radamés Jiménez. Sí, Radamés, que fue procurador en los tiempos de Lonel. ¿Y saben ustedes qué le dijo Radamés a ese empresario? No la conozco. Es a Jenny refiriéndose a Jenny, la procuradora adjunta. Refiriéndose a Jenny, la que está cogiendo cámara junto a Miriam Germán. Y lo que le dijo fue, no la conozco. Esa no es la Jenny Berenice que yo conozco. Claro, es diferente. Porque ahora ella es protagonista. Y nombrarla junto a Miriam Germán, algo que con toda seguridad a doña Miriam no le gustó, fue un error de tacto del presidente. Porque psicológicamente la posicionó como una igual. O sea, Jenny Berenice se fue de ahí, de esa ceremonia, asumiendo que ella estaba en el mismo sitial de Miriam Germán. Pero ustedes y yo sabemos que no es así. Todas esas correcciones públicas que hizo la procuradora eran para los gemelos fantásticos, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Pero ahora me dicen que quien va a relevar a Miriam Germán es Jenny Berenice. Un decreto que va a causar la pena. Cuando eso salga. Y no es para menos. Ahora, yo aún creo que la decisión quizás esté más el decreto firmado aún no. Pero esas son ya cosas mías, ¿no? Porque tiene implicaciones incluso internamente en el PRM el nombramiento de Jenny Berenice. Es más que posible que Jenny, queriendo salvarle en algún momento el pellejo al presidente, le haga una vuelta a un par de funcionarios. Para que se mantenga la narrativa de que el presidente no tapa. de que Luisa Binader no tapa. Incluso aún se trate gente de su partido. Están los casos que usted conoce ya. No tengo que mencionar nombres. Señores, la oligarquía dominicana y la clase política en vivo. Esperando se confirme si el próximo procurador será una procuradora. Porque estaremos viendo nada más y nada menos que a Jenny Berenice Reynoso. ¿Usted entiende que sería un paso acertado por parte del presidente? Déjeme su comentario inmediatamente debajo de la descripción de este video. Si aún no se ha suscrito, hágalo, active la campanita, comente y comparte y dale like. Así que, ¿cree usted que es un paso acertado o lo contrario cree que es una jugada totalmente desacertada? Los leo. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio. Tengo 31 años. Inmediatamente jugué. Ya la semana había ganado. Le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? Que no ganamos el millón. Digo, uy, qué bueno. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada, porque siempre está su vida trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga, que la entrevista va a ser para los 25 millones. Mamá millonaria con la teodora. Con Julio Suero Marrancini, ingeniero que ha sido en varios gobiernos, tanto Balaguer como Hipólito, director de INAPA, la CASH. Vamos a hablar precisamente de ese recurso finito que potencia la vida, que es el agua y el papel que juega en el ámbito de poder de cara a República Dominicana y nuestro vecino. Don Julio, yo siempre he escuchado que República Dominicana más temprano que tarde se va a quedar sin agua y que, por ejemplo, el tema del tratamiento que se le da a los ríos, las mineras, las granceras. Y ciertamente debo decir que recuerdo la niñez, mi adolescencia. Y hoy en día, cuando uno transita por distintos lugares en el interior y uno ve ríos totalmente secos, donde 5, 6, 10 años atrás, eso era todo un manantial. ¿Qué tanto desierto, qué tanto de mito tenemos en ese presagio? Gracias por la invitación. Lo he visto un par de veces en la televisión. Mira, vamos a dividir la cosa en dos partes. Número uno, aquí no va a dejar de llover nunca. Aquí está lloviendo. Aquí nosotros estamos, si fuera esta mesa del Mar Caribe, nosotros fuéramos menos de una micra puesto ahí. Y hay un ciclo del agua. Se evapora, se transporta los vientos alicios y aquí va a caer agua. ¿Qué pasa? Y voy a comenzar por ese tema, que es de lo que está de moda. Entonces, con el cambio climático, porque ha habido cambio climático de la edad de hielo, hubo cambio climático. Con el cambio climático que estamos viendo, que es verdad, es posible que en el Caribe, nosotros tengamos los próximos 50, 60 años, ustedes lo verán, una reducción de precipitación de un 10, 15% de agua y un 20, puede ser. Eso no es una cosa que lo puede decir alguien así. Pero tenemos que preparar, no hay que buscar la resiliencia para eso. Pero de que va a dejar de llover, no. Nosotros mismos, aquí caen 75 kilómetros de agua, kilómetros de agua al año, en este pedazo de tierra que son, cuando yo estaba en la escuela eran 50 mil kilómetros cuadrados, ahora son 48 mil 500. La gente de al lado tiene 20, no quiero meterme mucho en la de al lado, podemos hablar un poco. Y ahí va a llover igual que aquí, ¿eh? Ahora, ahí va a llover igual que aquí, ¿por qué no? Si estamos en el mismo... Lo que sucede es lo siguiente, y es el tema que hay que aclarar. Si tú coges un lavamanos, yo siempre pongo ese ejemplo, y tú abres una llave y el lavamanos, tú verás, el agua se va de una vez. Cualquier recipiente que le hizo así, tú lo... Eso es lo que pasa con la deforestación. Si tú coges y llenes el lavamanos de brócoli, lo llenas de brócoli, y le abre el agua, ese brócoli va a absorber el agua y la va a ir dejando poco a poco. Entonces, cuando tú ve, bueno, usted ve, y me lo dijo al inicio de este programa, que hay ríos que se secan, claro. Pero si hay deforestación, el agua cae, la misma cantidad siempre. Corre, se va rápidamente al mar o al afluente que sea, y se seca durante un tiempo, vuelve y llueve y vuelve y carga. Entonces ahí viene, y usted se da cuenta por la turbiedad del agua, porque el agua es el mayor solvente, además la erosión. Usted se acuerda, ya hace unos años, no sé si usted se acuerda, en Elia Piña, un arroyo que nace en Puerto Príncipe, se llevó que se ocuanta, casi mató muchísima gente. Ahora mismo, ahora mismo, ahí mismo en Dajabón, ahí te vio. Y los ríos ahora tienen la tendencia a tener grandes escorrentías, pero también va a haber grandes sequías. De ahí es que nosotros pensamos que sí, que esa es la parte que tenemos que ver. Y por eso, para concluir, debemos de reforestar nuestro país. Nuestro país yo creo que está bastante bien, pero tenemos que seguir adelante con eso. ¿Se ha vislumbrado en algún punto histórico una lucha entre el vecino y nosotros por agua? No. Bueno, te vio ahora muy sencillo. Yo creo que tú me lo estás preguntando con una cara de, ahora tú viste lo que pasó. Pero oye, eso es una cosa, como dice Silvio Carraco, que es mi gran amigo. Nosotros lo que tenemos es sentarnos. Aquí tenemos, ¿dónde nace el Artibonito? El más grande de la isla, aquí de este lado. Pero sabemos que la cuenca del Artibonito, la mayor cantidad de kilómetros cuadrados es de ellos. Y nosotros tenemos también. Entonces, ese es un río bilateral, fronterizo. Que hay, que hay que irlo. La única presa que ellos tienen ahí, se llama Peligre. Y esa presa fue hecha antes, cuando Trujillo estaba vivo. La hicieron los norteamericanos. La presa está ahí. Está totalmente sedimentada. Ahí se embran arroz, allá adentro. Ya bien. Entonces, si tú quieres que hablemos de ese tema, ese es un tema que hay que sentarse a discutir. Hay científicos dominicanos con científicos de ellos, cuando se pueda, para hacer acuerdos bilaterales, bilaterales. Mira, el río Mulito es un río que pertenece a nosotros. El río Macasía es un río que pertenece a nosotros, pero desemboca en Haití. Nosotros tenemos que ver, entregarganta y ver qué podemos hacer para nosotros, hacer presas y hacer, para lo que pasa con Paraguay y Brasil y Argentina. La presa de Itaipú que yo conozco, es una presa del río Paraguay, el río Paraguay. Y es una presa que le hicieron entre los brasileños y los paraguayos. Ahí montaron, cuando yo la vi, habían 20 turbinas de 50 megas. Y de eso vivía Paraguay. ¿Por qué? Porque Brasil compraba toda la energía y ellos apenas tenían una o una sola le daba y Brasil compraba las otras 19. Entonces, aquí tenemos que ese es un tema muy importante para este futuro, no muy lejano. Tentarse, técnico de aquí, técnico de allá, con los diplomáticos. Hacer acuerdos bilaterales sobre el uso del agua. Que no nos perjudicamos ninguno, al contrario, vamos a ver lo que tenemos para ver cómo sea. No sé si eso contesta tu pregunta. Bueno, en el pasado reciente, tranquilo, se ha hablado de... Una vez Balaguer me dijo a mí, una vez, él hacía hablando yo. Cuando tú dijiste ahorita, yo fui director de la CAS de INAPA, cuando Salvador Jorge Blanco. Lo que pasa es que yo estoy trabajando en INAPA desde el año 66. Y antes trabajé en la Liga en el año 61, me fui a estudiar. Así que yo conozco bien el asunto. Y él decía siempre que nuestro conflicto va a ser con problemas del agua. Pero hay que ver, ese es un conflicto mayor que eso. Hay que ver la demografía. Hay que ver, porque el agua es un recurso finito. Pero la demografía no es finito. Aquí nosotros ahora mismo disponemos, es bueno que tú lo oigas en este programa, Miguel, la gente. De 1.500 metros cúbicos de agua por persona y por año. Pero eso es porque nosotros tenemos 10 millones de habitantes. Pero el día que seamos 20, vamos a poner 750. ¿Me entiendes? Porque el agua es un recurso finito. Va a caer la misma cantidad. Quizá puede caer un poco menos, repito. Pero de ahí podemos entrar entonces en el tema más complejo que es el que yo vengo a tratar en este programa. Es el problema del desperdicio. Pero tú querías preguntarme algo. El agua, como tal. ¿Cómo se administra mejor? ¿Vía el sector público o privatizándola? Mira. Entramos directamente en el tema del desperdicio. Adelante. Tú has hecho una pregunta. No te voy a decir que es capciosa. Pero yo creo que se puede llegar a acuerdos. El agua es la constitución de la república. El agua es del país. La constitución dice que el agua es un recurso. De interés público. De interés público. Exactamente. Es más, todo el mundo tiene derecho al agua. Todo el mundo tiene derecho al agua. Eso sí. Una cosa es eso. De interés público. Y otra cosa, porque hay muchas cosas de interés público que se pueden manejar junto con el sector privado. Pero ese es un tema delicado que hay que tratarlo con cuidado. Yo personalmente entiendo. Mira. Si tú vienes ahora mismo y preguntas. ¿Cómo participa el sector privado en todo? Por ejemplo. El diseño de un acueducto ahora mismo lo hace el sector privado. ¿Por qué? Porque tú lo contratas. La construcción lo hace el sector privado. Y posiblemente la administración pudiera compartirse sector público y sector privado. Y se han hecho intentos. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real. Puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin. Otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno. Pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.